Muchas gracias señor. Sabemos que tiene clase y ya los alumnos lo están esperando. Sí, sí, y hay muchísimas todavía, muchísimas cosas todavía que platicar. Vamos a seguir viendo. En Guadalajara también nos íbamos a 15 días de gira también. Increíble. Era la época que decías, te preguntaban a veces, ¿a dónde vas hoy? Ay, gracias a Dios, descanso. Cambió el tiempo y después decíamos, gracias a Dios, lucha. Sí. Cuando, pues fue la, fue la, una de las mejores épocas yo creo. Sin duda. Épocas porque, porque había figuras, había figuras, este, no, yo no menos, o sea, no desprecio a ningún elemento ahorita, porque sí hay buenos elementos, tanto en diferentes empresas, en el Consejo como en AAA o Independientes también. Pero, pero yo creo que los zapatos, o así, o las zapatillas de los luchadores como Ángel Blanco, con el Dr. Wagner, el solitario, Aníbal, César Valentino y Babyface, muchos de ellos, Luis Mariscal, yo creo que todavía están ahí, que no las han llenado nadie. Sí. Su estatura, su peso, su, 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 su presencia, el solitario, el solitario lo veías, Aníbal, su, su técnica, todo, el demon. O sea, todos, todo, cada uno tenía su personalidad muy diferente y este, pero, o sea, muy marcada y que ahorita no ves, no ves un, un elemento. Pues decir, yo ahorita veo, en cualquier empresa no veo un Ángel Blanco, no veo un solitario, no veo un Aníbal, no veo un Babyface, un César Valentino. No, 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 no los ves, no los ves, no sé, no sé por qué. Para que aparezcan pronto, ¿no? Sí, yo fui a pedir trabajo, cuando estaba en Guadalajara, fui a pedir trabajo en el, en la arena, ahí en Guadalajara. ¿A la colisión? A la colisión. Y a mí no me dieron, no me dieron trabajo, ya estaba un poquito más pesado y todo, pero este, no me dieron trabajo porque no reunía el peso, la estatura necesaria y el peso. Entonces, ahí te aceptaban determinado peso y determinada estatura. ¿Tampoco? Si no tenías ese peso y el estatura. Ya cuando yo regresé, que nos hicieron el intercambio de elementos, que fui a Guadalajara, este, yo todavía iba con, con temor así y estaba todavía el señor Ray Plata. Ajá. De, de programación, porque era, era muy estricto ese señor, pero estricto, 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 que si no te veía, que no estabas bien asoleadito, que no estabas bien en el gimnasio, te quitaban el programa. Y si sabía, porque tenía sus fuentes informativas, de que andabas de barro por ahí en las cantinas, o haciendo papayas en las cantinas, y te daba, a ver, pula, y te quitaban. Pues sabía que durante la gira andabas tomado, entonces te quitaban el programa. O sea, era muy, muy, pero estricto el señor ese. Entonces, nosotros llegamos, ya nos mandaron como temerarios, ya, como temerarios. Ajá. Y yo, yo todavía, iba con ese, de que, y está Ray Plata ahí todavía, y que, y llegué, y ya me, este, lo vi al señor, y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Terry? Dice, a ver, ustedes son los temerarios, y le dije, ¿qué se les ofrece? Lo que ustedes gusten, pues, estamos para servirles, este, lo que, no. Porque, pues, en ese tiempo, los que teníamos, yo creo que la, poquito la vara, se puede decir, la vara alta, ¿no? Eran los independientes, los que metían la gente, los que metían este otro ritmo de lucha. Porque me acuerdo que luchaban mucho con Atlantes, con, con, o sea, con todos los de allá, y los, con Ringo, con Cachorro, y les metíamos otro tipo de lucha. Entonces, eso como que le gustaba a la gente, le llamaba la atención. ¿Usted trabajó para AAA? ¿Alguna temporada? No, no, claro, no, nunca, en AAA, no. ¿Para el Consejo, temporadas largas? Sí, temporadas eran, eran por fechas, eran por fechas las que trabajamos ahí, sí. ¿Entonces siempre ha sido independiente? Sí, sí, siempre, casi, casi siempre he sido independiente.